La Vida Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mi sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Cuatro sirios encendidos hacen guardia en un ataúd Quien se encuentra atendido el cadáver de mi amor Ay, qué velorio tan frío, qué soledad y dolor Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón Como sombra vagarás, y serás tu maldición Que nadie pueda quererte, igual que te quise yo Y tendrás tu maldición, y tendrás tu maldición Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios No se mata impunemente, y tú mataste mi amor No se mata impunemente, y tú mataste mi amor ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir En mi viejo San Juan Cuántos sueños morré En mis noches de infancia En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos Del alma Una tarde me fui A esa extraña nación Fue lo que hizo el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Boringen querido Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, te siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Al aparecer despierto, tan solo para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo, hazte el que me sienta esclavo y amor del universo. ¡Que va! De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al aparecer despierto, tan solo para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amor. ¡Sale!